Bueno, ha llegado entonces el momento de que hablemos de las enfermedades por sobreuso que pueden afectar al cuello del guitarrista. Hay muchas enfermedades por sobreuso que pueden enfermar al guitarrista, digamos, en el cuello, pero me voy a referir a la más importante, que se llama hernia de disco. Para poder entender la forma en que actúa la hernia de disco, vamos a tener que hacer una pequeña explicación del funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, cuando un guitarrista quiere hacer un acorde con la mano izquierda, por ejemplo, la orden parte de nuestra mente, que se encuentra adentro de la cabeza, en el cerebro. Esa orden, digamos, baja por una prolongación que tiene el cerebro, que se llama médula espinal, la médula espinal va por el centro mismo de la columna vertebral. La orden esa, luego, sale por unos nervios, que son como unos hilos, unos verdaderos cables, que salen en unos agujeros que tienen en los costados la columna vertebral, para permitir que salgan precisamente esos nervios. Esos nervios bajan por el hombro, van por el brazo y llegan hasta la mano, donde tienen que ejercer en la contracción muscular la orden para que se contraiga el músculo, para tocar lo que hemos ordenado a la mano izquierda. Esos serían los nervios que transmiten las órdenes, desde el cerebro hasta la mano, son nervios motores. Después también tenemos unos nervios que captan el tacto, la temperatura, el dolor, en la superficie de la piel, y también en las articulaciones, en toda la mano, y llevan esa señal por un camino inverso, un camino de retorno, digamos, por el mismo camino, aunque había llegado la orden motora, pero por un nervio diferente, que lleva un sentido contrario, porque va hacia el cerebro. Entra también por esos agujeros hasta la médula, y de la médula va al cerebro a otra zona, que es una zona donde hay un mapa dibujado, con neuronas, en donde localizan al lugar donde se originó, vamos a suponer, el dolor, o la molestia, o lo que sea. Bueno, ¿qué ocurre? Que el lugar donde se comprime el nervio ese es precisamente a la altura donde sale el agujero de la columna vertebral, es decir, de ahí vienen los síntomas que después se sienten en el brazo, no hay en la mano, dolor, molestias, adormecimiento, etc. Aquí he dibujado una imagen en donde se observa como la hernia de disco comprime a un nervio que sale por el agujero vertebral. Para finalizar, vamos a decir algunas palabras con respecto al tratamiento. En el caso de que la hernia de disco sea leve, solamente bastará con que el guitarrista mire hacia adelante y la hernia se acomoda sola. Liberando al nervio. Si es un caso un poco más grave, a lo mejor necesita tratamiento con un kinesiólogo, quien le hace masajes y movimientos. También se pueden usar algunos aparatos como el collar cervical, y en algunos casos se hacen estiramientos con mucho cuidado. Si todos esos tratamientos médicos no dan resultado, se interviene quirúrgicamente. Primero con inyecciones dentro del disco, para destruirlo o para electrocoabularlo, o para achicarlo, también se hacen operaciones más grandes para extraerlo al disco lesionado, liberar al nervio y reemplazarlo con un trozo de hueso o bien con un tutor metálico, que es una especie de herradura que se coloca. Este tratamiento ya es para casos graves, que no tienen solución. Bueno, y con esto me despido. Hasta una próxima clase.